Gracias. 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 ¡Ajúden! 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 ¡Tranquil! ¡Caro! ¡Caro! ¡Entrando también! ¡Gaby! ¡Dentoblando también! ¡Ayude! ¡Dale! ¡Valor! ¡Baja! 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 ¡Sigue al canto! ¡Sigue al canto! ¡Gaby! Cali! continúa el canto ¡Tranquil! ¡Salde! ¡Salde! ¡Asia la alcista! Cali tiene mucha muerte, el xifador ¡Esto fueル for tril Leistno! ¡Que... ¡Dale, arriba! ¡Buenos! ¿Echaste? ¡Salsa! ¡Buenos cero, abandonando la cara! ¡Oye! ¡Salsa! ¡Sí, ya has ganado! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Vale, juega algo! ¡Vale, ahí está la marca después! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Buenos cero! ¡Dale, ahí está! ¡Dale! ¡Ale va conmigo! ¡Bien! ¡Brazos! ¡Brazos! ¡Baja, dale, baja! ¡Añada más! ¿Se puede mandar igual Miguel Lachero? Con seguridad, Carolina. ¡Baja! ¡Arcando! Atrás, tuyo. ¡Pasa y corro! ¡Pasa y corro! ¡Vamos a marchar! ¡Arriba, ya está al medio! ¡El suelo! ¡Arriba puta! ¡Quiero! ¡Vamos, volvamos! Aplausos. 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 Vamos, protectivea. Chicas, subimos un punto mas, subimos un poco más. Baja. Digo. Aplausos. Basta, suba un paso antes. Dale, suba un paso antes. Abre, Karo, y llegue a la punta, sigue, sigue. Asegura, Karo. Ayuda. Abre, Karo, Karo, y llegue a la esquina. Abre, Karo, Karo, y llegue a la esquina. Agarra, sigue. Dale, Karo, falta, falta. Espírala, espírala. Abre, Karo, y llegue a la esquina. Mujete Cimbalo. Entra Cimbalo. Entra Cimbalo, entre el 7 y el 13. Ahora, dale. Sigue, gata. Camina ahí. Es ahí, es. Es igual, es igual. Nada, nada. Cuando vente la Daniela, accedió en paralelo, acá, atrás. Cuando la Dani entre, Cimbalo. Se caen una ahí, que se caen atrás. Dale, Dani. Daniela, todos acá. Dale, dale, dale. ¡Gol! 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 Cuando vente la Daniela, se va a hacer allá, se va a poner en paralelo acá la Fran. ¡Va a entrar tu lado acá! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Vamos acá! ¡Una espalda después! ¡Ayuda! ¡Galí! 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 ¡Sigue! ¡Galí! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sigue! Dani, no esperes, no esperes, tienes que entrar, si tu compañera está ahí, tienes que ayudar, acércate al balón, vamos, está bien, ayúdense, acércate, sigue, para adelante, para adelante, Dani, eso es lo que te digo, le doy un abrazo. ¡Sí! ¡Ayuda! 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 ¡Acércate! ¡Dale! ¡Juega! 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 ¡Dale! Venga, si la vayas a sacar a la franja en cruce, ataca primero entre la cinta y la catorce. Jugamos por fuera, chicas. Ayuda. Sí. Devuélvete, rápido. Ayúdese. ¡Morre, morre! ¡Morre! 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 Tiene que haber más seguridad en los pasos que yo creo que están cuidando los pasos que son pasos de instrucción. ¿Ya? Miren. Miren para acá, recéptense un poquito. Tenemos los siguientes. Ellos nos están defendiendo con el 3-3. En este 3-3 se necesita sí o sí los desmarques sin varón. Desmarque tanto de la gana que podemos entrar por la punta, un desmarque para recibir el pase de la compañera y luego que pasen la pelota cuando gire en la cara de esta chica, desmarcarse sin varón. Desmarcarse sin varón. ¿Entiendes? Hasta la natacha. De un momento acepto. Pero acepto un poco marcar porque si no, no voy a entender lo que quiero. El tiempo es solo para el descanso. Los pases, cuando sale la consuelo a bloquear acá, usted hace un trabajo de pasiva para desmarcarse. Pero además de que se está desmarcando la persona que está directo, que revuelta, que note posesión de varón. Mientras ustedes se mueven. ¡Un, dos, tres! Cuando la Daniela entró acá, se genera el espacio por acá. Tienen que entrar en paralelo para este lado. Utilizando eso que entra hasta ahí, pero levanta más el brazo, espéralo un poquito más, meterlo a la pelota. ¿Está claro? Desmarque sin varón. ¡Vamos chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡La reina! ¡Vamos! 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 ¡Van acá! ¡Van acá! ¡Falta, falta, pues! ¿Se cayó sola? ¡Tómala, tómala! ¡Bien! ¡Falta, falta! ¡Pos suelo, mirando el balón! ¡Falta! ¡Falta! ¡Falta, vale! ¡Falta, vale! ¡Falta! 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 ¡Bien! 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 ¡Calquilo! ¡Bien! ¡Bien! Dale como un gato. ¡Pamete la punta! ¡Bien! No hubiera sido el metro… ¡Bien! 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 No hubiera sido el minuto… ¡Bien! 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 ¡Tanquila! ¡Bien! ¡Dani cuando venga la vuelta! ¡Ya, ya! Por la orilla, por la orilla… ¡Ahora! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos con suero! ¡Vamos con suero! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Baja! 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 ¡No importa, Dani! A ver, cuando venga de vuelta. ¡Gaby, no te metas! ¡Abre bien la cancha! Cuando venga de vuelta, métete para acá para la orilla. ¿La va a ir atrás? ¡Vale! ¡Ya, ya, ya! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡El equipo, dale! ¡Ale! ¡Ale, los pases! ¡Ale! ¡Atento con los cambios muy bien! ¡Ale, Sifra! ¡Ale! ¡Bien! 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 ¡Ale, Sifra! ¡Ale, Sifra! ¡Ale, Sifra! ¡Ale! ¡Bien! 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 ¡ ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sigue! Si no puede pasar la pelota, el pirote va a estar tomado. El pirote estaba con la mano así. Ya están tomando. No puedo pasar. ¡Dale, Chelo! ¡Ahí! 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 ¡Chulo! ¡Chulo a aportar! ¡No pase! ¡Sube, Vinnie! ¡Sube! ¡Dale! ¡Vale! ¡Bien! ¡El suelo! ¡Buen tenis! ¡Buen tenis! ¡Bien tenis! ¡Bani! ¡Bani! ¡Disy! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dale equipo! ¡Dale! ¡Dale la reina! ¡Dale la reina! ¡Dale la reina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Corre! ¡Maca! ¡Maca! ¡Vamos, la reina! ¡Unién, uno contra uno, uno contra uno! ¡Apoya! ¡Unién! ¡Sigue, sigue, para adelante! ¡Bien, bien, bien! ¡Ale, ale! ¡Cruza, cruza! ¡Bien, con la barca! ¡Bien! ¡Ale, ale! ¡Ale, pini! ¡Ale, arriba! ¡Ale! ¡Bien! ¡Bien, pata! ¡Bien, pata! ¡Bamos, vamos, vamos! ¡Bien, pata! ¡Bien, pata! ¡Ale, quien sea! ¡Ale, Muriel! ¡Ayuda, Muriel! ¡Gosotos pasean! ¡Bien, lo! ¡Cámbelo! ¡Bien, pata! 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 con calma Muri, Muri, trabaja bloqueos Dale, dale, dale Bien, bien, dale Bueno, tranquila, chata Marino, una, dos, sube, Mariana, ganece Si, si Dale, corre, dale Bien, dale, dale Bien, dale, dale Bien Bien ... ... ... ... ¡Jugues 갑ран! ¡Jugues! ¡Bien, bien, bien! ¡Valle, valle! Gracias. 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 Mira hacia adelante. Puedes atacar. Puedes atacar hacia el frente. La pierna marca. ¡Ataca! ¡Dale! ¡Sí! ¡Dale, Nata! ¡Dale, dale! ¡Prepá! ¡Sube una! ¡Bien! 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 Chelo, trabaja ahí. Consuelo, tres, la ocha y la nueve. Mira hacia adelante, mira hacia adelante. Dani, Dani. Y salí, abre el escenario, que se me va a traer a todos. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Aquí está, la pala, la pala! ¡Ven acá! ¡Bien, Nata! ¡A tu vez! ¡Gracias! ¡Vamos, Dani! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, fases! ¡Dale los pases! ¡Vamos, chicas! ¡No hay gol, no hay gol! ¡A infundé! ¡A infundé! ¡A infundé! ¡Se alance la mata! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vas! ¡Tira, tira! ¡Vamos, se puede ir correntando! ¡Vale, la reina! ¡Vale! ¡Recomen esta pelota! Dani, tratá de ayudar un poco más. En la espalda, las número siete. ¡Abre un poco, abre un poco! ¡Abre un poco! Ayuda Gabriela Ayuda Gabriela Sigue Arriba, baje Marcando Sube una Arriba Cuenta Ayuda Ajuste, hay que subir No despeguen atrás Ahí va, ahí va A continuo Arriba Arriba Este ¡Gracias! ¡Dale la reina! ¡Dale! ¡Dale la reina! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Ey! ¡Cámbete de sube en el ataque! ¡Cámbete de sube en el ataque! ¡Dale la reina! ¡Solene la reina! ¡Dale la reina! ¡He, he! ¡Dale la reina! ¡Abre el tiempo! ¡Abre el tiempo! ¡Ahh! ¡Ahí, ahí! ¡Piote! Tiene que una marcar la parte delante y la otra marcar con la otra. Tiene que una marcar la parte delante. 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 ¿Qué juega? ¡Sigue! 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 ¡Muy bien! ¡Quieres ustedes ciegas! ¡Una mía! ¡Gracias!